Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África Y ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Y ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África Y ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Y ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Y ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África África África